Hola, muy bienvenidos. Buenas tardes, buenos días. Hoy vamos a revisar nuestro webinar dentro del IFS. ¿Qué es? ¿Qué potencial tiene? ¿Cómo podemos protegerlo de virus y de ransomware? Vamos a tener una actividad que va a llevar aproximadamente entre 50 y 60 minutos. Vamos a dar lugar a preguntas hacia el final. Si queda tiempo restante, las vamos a tratar de contestar y si no las contestaremos offline. Si alguno de ustedes tiene alguna dificultad con la conexión con el audio, por favor nos escriben en la ventanita de preguntas y ahí Víctor, que está sumado a la sesión, va a colaborar con ustedes para ayudarlos a resolver el problema. Contarles también que esta sesión se graba, así que al final de la sesión van a estar recibiendo la grabación de la sesión, el material que estamos compartiendo y algunos links también de interés, por si eventualmente quieren después revisar el webinar otra vez o si lo quieren compartir con algún colega. Así que bueno, siendo ya al menos aquí donde estoy yo, las 11.01, vamos a dar inicio a este webinar. Gracias otra vez por conectarse a los que se siguen sumando. Mi nombre, Amneris Teruel, trabajo con la plataforma IBMI desde mis inicios profesionales y con mucha alegría y orgullo. Integro el equipo de Help Systems en las oficinas de Buenos Aires, desde donde damos soporte a todo lo que es principalmente el mercado latinoamericano. Recientemente IBM renovó mi galardón IBM Champion, que entrega todos los años, así que muy agradecida por eso, gracias IBM, me honra siempre cada vez que esto ocurre. Y hoy comparto este webinar muy afortunadamente con Carlos Nolting, compañero mío, que está en las oficinas de Barcelona. Carlos, por favor, ¿te presentas? ¿Qué tal, Amneris? Bueno, tú tienes las 11 en Argentina, aquí en España estamos a las 4 de la tarde. Encantado de estar de nuevo contigo en este interesante webinar sobre IFS, sobre todo el potencial que tiene el IFS y sobre todo importante, cómo protegerlo y abrirnos los ojos de que tiene mucho potencial, pero hay que tener cuidado con el IFS y protegerlo. En cualquier caso, encantado de estar de nuevo contigo. Gracias. Bueno, la agenda que vamos a llevar adelante hoy con Carlos. ¿Qué es el IFS? Algunos básicos, ¿no? Todos sabemos qué es, o por lo menos hemos escuchado de él, pero vamos a repasar algunos conceptos. ¿Qué almacena? ¿Cómo se trabaja con él? ¿Cómo trabajamos el tema de los permisos? ¿Y qué soluciones de Help Systems colaboran en todo el tema del IFS? Bueno, si vamos a qué es. Es un sistema de archivos que se agregó al sistema operativo allá largo tiempo atrás, en 1994, con la versión 3.1 del sistema operativo. Y claro, surgió de la necesidad de integrar el IBMI con el ecosistema en el cual empezó a convivir. Con los Unix, con los Windows, y con todos los otros sistemas POSIX. ¿Sí? Y a esto, ¿a qué me refiero? Ustedes saben muy bien que el sistema operativo OS400, IBMI hoy, maneja un sistema de archivos no POSIX. Es decir, no sigue los estándares POSIX, que son los estándares que rigen principalmente todo lo que es sistema de archivos en mundo Unix. Nosotros en el IBMI trabajamos con bibliotecas, no son jerárquicas, todas las bibliotecas están en un mismo plano, ¿sí? Y no es así en el mundo no IBMI, en los Unix, en los Windows, estamos acostumbrados a directorios, carpetas jerárquicas, bueno, eso es un sistema POSIX. Y es ahí la necesidad de integración, ¿no? El IFS, si bien es un file system, es el integrated file system, dentro de sí tiene otros file systems predefinidos, que después los vamos a revisar, todos están dentro de root para abajo, pero estos file systems predefinidos tienen características propias o se usan para ciertas funciones específicas que también vamos a revisar. Dentro de esos file systems predefinidos, las carpetas, las bibliotecas, digamos, nativas, también forman parte de este file system. Después, ahora lo vamos a mirar. ¿Quiénes usan el IFS? Más allá de los usuarios finales y nuestras aplicaciones. Hay muchas aplicaciones de mercado que usan el IFS y son su sustento. Todo el mundo open source. Hoy cada vez el IBMI es más abierto a open source. Todo radica en el IFS, fundamentalmente. Si necesitamos imágenes ISO para hacer instalaciones desatendidas, están en el IFS, el entorno PASE para las aplicaciones Unix, el Client Access, algunos archivos de TCIP, Apache, Tomcat, Domino, Westfair, aplicaciones de usuario como SAP, Oracle, JD Edwards, ¿sí? Usan el IFS. Muchas veces tendemos a pensar que el IFS no lo usamos. Lo usamos casi sin darnos cuenta. Entonces, aquí vamos a hacer una encuesta de opinión. Voy a abrir un polling para que nos cuenten a Carlos y a mí cuáles son los retos que ustedes tienen hoy con respecto al IFS. Entonces, ¿cuáles son las principales dificultades? Un reto es conocer el potencial que da el IFS, evitar ataques ransomware, ¿sí? Monetarizar el uso y ocupación de las diferentes carpetas, ¿no? Realizar copias de seguridad, replicar los archivos, bueno. Mientras van contestando, y muchas gracias por eso, ¿sí? Es bueno saber que la problemática del IFS, yo diría que es bastante, está bastante difundida. Cada vez que conversamos con clientes, es común escuchar quizás como menos conocimiento o más dificultad con respecto al uso del IFS. No sé, Carlos, ¿vos cómo lo vivís cuando hablas con clientes, no? Como que el IFS es algo así medio oscuro, medio desconocido. Sí, la verdad es que, bueno, las empresas con las que hablo, los clientes, bueno, sí que en parte creen que utilizan el IFS, incluso algunos no tienen muy claro si comparten o no comparten ciertas carpetas. Las autorizaciones es una cosa que no está muy bien resuelta, a pesar de que se puede definir por directorio y por archivo autorizaciones de tipo nativa y autorizaciones de tipo unix, o sea, tiene dos tipos de autorizaciones que se pueden definir, tanto la existencia del objeto como el contenido del objeto, el byte stream, pero tampoco está muy bien definido, está como muy, todo muy etéreo, pero sí, sí, o sea, utilizan en parte el IFS, sobre todo, bueno, para crear o para funciones FTP con el exterior, con clientes o proveedores, o para crear, por ejemplo, archivos CSV como a Separated Values, para compartir información creada en el IBMI, lo copian con algunos mandatos al IFS y luego, bueno, los empleados se descargan, pues, el CSV o incluso algunos PDFs que se pueden crear, pero se le puede sacar muchísimo más potencial del que se le está sacando, pero es un poco desconocido, la verdad que sí, así como todo el mundo sabe, biblioteca, objeto, tipo de objeto, atributo, todo esto lo tienen clarísimo, el IFS es una cosa que aún falta darle una vuelta de tuerca más. Una vueltita de tuerca. Bueno, este webinar, a ver si ayuda a traer un poco de luz. Miren, ahí están, ahí publicamos los resultados de la encuesta, gracias por haber contestado. La verdad que, bueno, el reto menos votado es el de generar copias de seguridad, ¿no? Pero el resto, cómo replicar, cómo monitorizar la ocupación, los ataques de ransomware, conocer el potencial, es el más grande, ¿no? Y esto, bueno, convalida un poco lo que veníamos diciendo de que es un aspecto así como que parece como más oscuro del IBMI. Bueno, gracias por esas respuestas. Seguimos. ¿Qué podemos almacenar en el IFS? ¿Cuáles son los file systems? Bueno, el IFS comienza en el root, o sea, todo cuelga de una única rama, que es el directorio raíz, ¿sí? Donde vamos a poder poner todos los tipos de objetos que querramos, los mismos que tenemos en nuestra PC, o en cualquier Linux o un Unix, todo va a poder estar ahí, ¿sí? Y eso es todo lo que sería el NFS genérico, ¿no? Pero después aparecen otros sistemas de archivos, como les decía, predefinidos, ¿no? Que ustedes van a ver, si ustedes miran las carpetas que hay, hay muchas que ya vienen predefinidas, que empiezan con Q, con lo cual nos dan toda la pista de que son originales o que ya vienen embebidas con el sistema operativo. Entonces, por ejemplo, el file system, QopenSys está muy orientado a Unix. Qsys.lib, súper importante. Este es el file system que nos permite ver desde el IFS las bibliotecas nativas. Súper importante. Desde el IFS las bibliotecas nativas. El independent ASP Qsys.lib, que se usa mucho para Power HA y todas las veces que uno maneja quizás todo el red de discos o discos externos con independent ASPs. El QDLS, muy antiguo, ¿sí? Que sigue ahí vigente. El QOPT también, antiguo para todo lo que era dispositivos ópticos. UNTC, se acuerdan, muy al principio, cuando empezábamos con el mundo de las PCs, y bueno, ahí estaban todas las PCs con las cuales teníamos conexión desde el IBMI. El QFileserver.400, que es también para conexión entre IBMI y IBMI, después vamos a ver un poquito más de detalle. Y los User Defined File Systems, si alguien es muy especialista en todo lo que es File Systems, puede hasta incluso declarar sus propios File Systems con sus propias reglas, ¿sí? Entonces, como les decía, todo empieza desde el raíz. Ahí voy a poder tener los Stream Files, ¿sí? O sea, que se asemejan a los archivos de PC. Todo lo que ustedes piren desde el IBMI dentro del IFS son Stream Files o directorios, principalmente, que se caracterizan por ser objetos que no tienen una longitud fija, son bien variables. Piensen que podemos guardar videos, imágenes, audio, lo que querramos dentro del IFS. Obviamente que no van a tener registro de longitud fija. Dentro del IBMI siempre hablamos de links, seguramente conozcan el mandato Work Link, ¿sí? Y bueno, siempre lo que se busca con el IFS es dar conectividad, y dar conectividad de una manera eficiente, ¿no? Algo importante, que en el IBMI todo es, no es case sensitive, o sea, todo es con mayúsculas. En el IFS, si bien los nombres son case sensitive, no se hace distinción entre ellos. Yo si creo una carpeta y le pongo informe, esto en mayúscula, así se va a llamar, o si le pongo en minúscula, se va a llamar en minúscula. Sin embargo, al momento de referenciar, no hace distinción del case sensitive, eso es importante a tener en cuenta, ¿sí? Puedes tener rutas larguísimas, ¿no? De hasta 255 caracteres. Y cada file system que nosotros vayamos viendo dentro del IFS, siempre va a estar colgado, entre comillas, del raíz. Fíjense, esta es una imagen de lo que es el Work Link, el comando que usamos nativamente para entrar directamente al IFS. Fíjense, acá yo estoy viendo el directorio raíz, barrita. Y los diferentes subdirectorios que hay, o statement files, que tengo dentro de esa carpeta raíz. Así como lo puedo acceder desde la pantalla verde, ¿sí? Tengo la posibilidad de accederlo desde otras herramientas. Por ejemplo, el Access Client Solutions. Y veo exactamente lo mismo, desde un lado, o desde el otro. También lo puedo ver a través del Navigator 4E, el nuevo, el que se presentó el año pasado, ¿sí? Tiene soporte para el IFS, un poco limitado todavía, va a haber mejoras para este año, pero también lo podemos acceder desde ahí. O sea, son diferentes formas de ver el sistema de archivos integrado. Vayamos a ver ahora estos file systems especiales, algunos de ellos. Y este es el que más nos importa, o el que les diría el que más conexión tiene con el IBMI en su totalidad, porque este file system da acceso a las bibliotecas nativas desde el IFS. ¿Sí? Entonces, todo lo que ustedes referencien como barra qsys.lib, barra nombre biblioteca, como se muestra en la imagen de la izquierda, fíjense, ahí, desde el Access Client Solutions, estoy visualizando una biblioteca, la mía, Ateruel, que tiene 43 objetos. ¿Sí? Y si lo miran sobre la derecha, que hago un display lib, en la misma biblioteca, 43 objetos. O sea, estoy viendo exactamente lo mismo. La única diferencia es que en el display lib lo muestra ordenado por tipo objeto, en la otra imagen lo muestra ordenado alfabéticamente, pero son exactamente los mismos objetos. O sea, tengo acceso 100% a los objetos nativos. Y acá me adelanto un poquito lo que va a decir Carlos, por eso hablamos tanto de antivirus. Hay que cuidar la qsys.lib también, de la actividad maliciosa. ¿Sí? Después Carlos lo va a desarrollar bien más adelante. Y algo también interesante, hay una lista de autorizaciones, la QPWF Server, que está ahí indicada en el texto, que nos simplifica muchas las cosas, porque esa lista de autorizaciones que ya viene predefinida en el sistema operativo, es la que va a controlar quienes, desde el IFS, tienen acceso a la qsys.lib. ¿No? Entonces, una fuerte recomendación, revisen esa lista de autorizaciones. Y si hay usuarios que no tienen por qué ver los objetos nativos del IFS, incluyanlos, excluyanlos en esta lista. Después los otros sistemas de archivos, como hablábamos, el qopensys, muy orientado a Unix. Y acá, claro, empieza a cumplir unas reglas más propias de Unix. ¿Sí? Donde, por ejemplo, los nombres de los directorios no distinguen entre mayúsculas y minúsculas, sin embargo, sí los distinguen los nombres de los archivos, ¿no? Muy propios del Unix. QDLS, quienes trabajan con el IBM hace muchísimo, si se acuerdan del Office Vision, yo debo reconocer que he escrito documentación dentro de Office Vision. Yo también. ¿Vos también, Carlos? Bueno, me siento acompañado. De acuerdo del editor. Estás hablando mucho. Me acuerdo de una anécdota con un buen amigo mío y compañero, cuando empecé a trabajar en esto en el 91. En el DLS, para trabajar con documentos, el mandato era WordDoc. Y, claro, WordDoc, ahora se van a reír todos ustedes, pero, claro, ¿trabajar con perros? WordDoc, no. WordDoc con C. Trabajar con documentos. Es una anécdota. Cuando yo tenía 21 años, buenísimo, fue buenísimo. Pero recuerde ese mandato y trabajar, claro, como el WordPerfect hace 25 años, que era una locura, vamos. Comparado con el Word de hoy en día, de Microsoft Word, aquello sí que era trabajo, no lo de hoy en día. Claro que sí. Yo documentaba los sistemas en Office Vision, imprimía con las impresoras de matriz de punto. Locura. Bueno. Este sistema de archivos sigue existiendo. Es más, he visto clientes que lo siguen usando. Sin embargo, si les doy un consejo es, traten de no usarlo más. Porque es un sistema de archivos antiguo, con muchas restricciones. No le rigen todas las funcionalidades, como, por ejemplo, el antivirus, no lo puedes meter dentro del QDLS. Bueno. Consejo, traten de ir abandonándolo si es que lo siguen usando. El QFileServer400 está pensado para conexiones entre IBMI. El subsistema QServer es el que lo gestiona. Y es un file sistema un poco especial. Porque vos ahí das de alta con el makedir, o createdir, una carpeta con el nombre de otro IBMI. Entonces hay conexión directa, pero ante un IPL, este file system se vacía. Entonces son como archivos, directorios temporales. Bueno, un uso bastante especial. Y como les decía, los UserDefinedFileSystems, si alguien tiene ganas de jugar y romperse la cabeza con cosas inéditas, bueno, aquí lo tienen. Pueden crear su propio sistema de archivos y con sus propias reglas. Bien, ¿cómo trabajar con el IFS? Y vamos acá a algunos comandos. Bueno, el WorkLink, que es el que quizás más usamos. Sepan que el IBMI tiene los mandatos del DOS dentro. El MD, el Make Directory, Change Current Directory, RD, Copy. Así como también tenés el MakeDir. Están en su versión abreviada del DOS y en su versión max extendida del IBMI. Existen APIs para acceder al IFS. No voy a entrar en detalle. Está muy bien documentado en los portales de IBM. Como les decía, están los comandos cortitos y los comandos largos. Estos son comandos comunes. Los podemos usar en la línea de comandos sin ningún problema. Hay muchos más que estos. Y me interesaba ahondar en uno, así como para traer algún temita. Que es este de crear nuevos directorios, MakeDirectory. Donde lo que vos definís, bueno, es una carpeta, como en este ejemplo, que es home barra chat, que es el nombre de la carpeta que estamos creando. Y como cuando creas bibliotecas, vos podés definir qué autorización pública va a haber sobre la existencia de objetos nuevos. Qué valor predefinido estableces para la auditoría. Lo mismo que en las bibliotecas. Y acá se agrega algo súper interesante, que es cuál es la política también respecto de los objetos que hay dentro de la carpeta, con respecto al virus o al antivirus. Al motor de antivirus. Que este es un atributo que en los objetos nativos no vamos a encontrar. Pero fíjense, lo trajimos a colación porque justamente nutre un poco el tema que vamos a conversar hoy. Entonces les decía, el mandato es WorkLink, tenés el AddLink, RemoveLink, DisplayLink. Es algo parecido al WorkObject que quizás usamos en el mundo nativo. Bueno, es algo muy parecido. Es como el LLS en Unix, el DIR en DOS. Es como el ABC. Y también hay otros comandos que son interesantes. Tenés el Copy, el Move. Pero estos que aparecen acá, Copy to Statement File, Copy from Statement File, Copy to Import File, Copy from Import File. Esto te permite llevar y traer, copiar objetos entre carpetas nativas e IFS y te hacen la vida como muy simple. Y te hacen las conversiones. Sugiero, revísenlos, hagan pruebas. Y van a ver que, en muchos casos, colabora en el día a día de esto de estar llevando y trayendo. Por ejemplo, acá tienen un Copy to Stream File. Estás copiando un archivo de datos a un TXT en el IFS. Simplísimo. Un solo comando. Desde la versión 7.3, IBM está, bueno, en realidad ya lo viene haciendo hace mucho, esto de aumentar las funcionalidades de IBM eService, o sea, sentencias SQL que me ayudan a gestionar el sistema. Y con respecto al IFS, a partir de la versión 7.3, han aparecido muchas funciones de SQL que me permiten ver características del IFS. Así que, interesante, están ahí disponibles, fíjense también en la documentación, 7.3, 7.4, bueno, hay algunas PTFs quizás específicas que haya que incluir, pero bueno, nos facilitan muchísimo todo lo que es el acceso al IFS. Y, con respecto a permisos, les cuento, hay un webinar grabado del año pasado, si entran en nuestra página, van a la parte de recursos, videos, y filtran por IFS, hay un webinar donde hablamos muchísimo de los permisos del IFS. El IFS tiene características muy particulares con respecto a la seguridad, porque combina atributos del IBMI con atributos de seguridad de los Unix y de las PCs. Entonces, hace como una mezcla que a veces, yo creo que eso también a veces colabora en esto de la confusión. La seguridad a nivel objeto rige, pero tiene como algunos matices que es interesante conocer. Que bueno, algunas ideas están muy desarrolladas dentro de ese webinar que ahora no vamos a desarrollar. Pero, algo importante que es lo que dice acá, en los primeros dos puntos, yo lo que veo muchas veces, al mirar la estructura del IFS de los clientes, es que es bastante anárquica, es como desordenada. Sin embargo, en las bibliotecas somos muy prolijos. Tenemos biblioteca de archivos, biblioteca de programas, ¿no? Hay como, está muy pautado. Bueno, en el IFS a veces hay como un desorden con respecto a eso, y bueno, una buena práctica es tener también un orden preestablecido. En esta carpeta vamos a poner ejecutables, en esta carpeta vamos a poner archivos de datos o de intercambio, ¿no? Que eso va a ayudar muchísimo al momento de gestionar la seguridad. Porque entonces ya teniendo todo el mismo tipo de objetos dentro de la misma carpeta, te facilita los datos. Con respecto a la seguridad, estos son quizás los comandos, Displayed Authority, Weather Authority, Change Authority, Change Owner. Y acá, algo súper interesante, estos comandos se usan sobre objetos del IFS, pero recuerdan que el IFS tiene acceso a los objetos nativos. Entonces también podés a veces hacer algunos trucos con eso, y por qué... Ay, perdón, me cambié de pantalla. Yo a veces uso mucho el Change Owner, porque este comando te permite cambiar la propiedad de los objetos usando Wild Characters, podés decir, todos los objetos de una carpeta que les cambie el Owner. Cosa que no podés hacer nativamente con una biblioteca y decir que todos los objetos de una biblioteca cambian de Owner. Pero entonces usaste ese comando, haces referencia a QSIS.lib, y salís ganando de un gran beneficio. Eso se los dejo ahí, es un hack, como dicen los chicos en el mundo de los videojuegos. Bueno, aquí tenemos el comando Work Authority para la carpeta root, y así, tal cual, es como viene por defecto la carpeta root. Viene muy abierta. Entonces, nosotros siempre sugerimos que le bajen los permisos a root en la medida de lo posible. Obviamente, esto es una sugerencia muy de alto nivel, o sea, nativamente viene con Read, Write y Execute, que es lo que se indica ahí arriba. Recomendamos Read y Execute. Y algo súper importante, así como damos esta recomendación, un warning importante. No excluyan al public del root. Para poder transitar el IFS, para poder recorrer y traspasar un directorio, como mínimo necesitas permiso X de Execute. Eso te permite, además de ejecutar, conceptualmente en Unix sería esa idea, te permite atravesar una carpeta. Si vos le quitás la X al root, no dejas que atraviese nada, con lo cual cerraste el IFS entero. Para los usuarios a los cuales le quites ese permiso. Así que, atención. Si van a hacer cambios a la seguridad del IFS, obviamente, analícenlo, planifíquenlo, y siempre recordar cuáles fueron los pasos que hice para eventualmente retrocederlos. Porque es común equivocarse al setear los permisos del IFS. Bueno, y ya dejo un poco todo el tema teórico, y le voy a dar el paso a Carlos para que nos cuente todo este mundo del IFS desde Help Systems, cómo los podemos ayudar, principalmente con dos soluciones. Así que, Carlos, acá te doy la aposta. Gracias, gracias, Abne. Muchas gracias por estas excelentes explicaciones. Bien, como hemos visto, el IFS tiene muchos stream files, tiene muchos tipos de stream files, como decía. Se puede asegurar, se pueden definir las autorizaciones, pero llega un momento en que con los mandatos del sistema operativo no llegamos a donde necesitamos llegar. En este caso, necesitamos utilizar, obviamente, instalar algún tipo de software, algún tipo de utilidad que nos permita ir más allá de las autorizaciones o de las posibles autorizaciones que podemos definir con mandatos del sistema operativo. En este caso, hoy les vamos a hablar de dos soluciones muy en boga, muy interesantes, y sobre todo por lo que está ocurriendo últimamente de virus y de ransomware y de ataques de red, que son dos soluciones que tenemos de software que se instalan en el IBMI, obviamente, que permiten proteger el IFS muchísimo más allá de lo que se puede ir protegiendo un directorio o un archivo con autorizaciones del IBMI. Entonces, el primer producto del que queremos hablar es del Exit Point Manager, que es un, bueno, como su palabra dice, es un, bueno, de alguna manera los Exit Points del sistema operativo, cómo los podemos manejar, cómo los podemos definir, cómo podemos sacar todo el potencial del Exit Point Manager, de los Exit Points que existen en el sistema operativo. Siguiente, por favor, Amne. Tenemos que empezar con un concepto y para entender el Exit Point y las implicaciones que tiene, definirlo o no definirlo, empecemos con un ejemplo muy sencillo, que en este caso, por ejemplo, Oscar, que está autorizado a leer y modificar, por ejemplo, los archivos de clientes y de facturas en bibliotecas y en la parte derecha, pues diferentes archivos PDF, CSV, en diferentes directorios del IFS en este caso, como decía Oscar, está autorizado a leer y modificar estos archivos a nivel de seguridad de objetos. O sea, le hemos otorgado a Oscar autorización porque por su trabajo diario necesita poder acceder a estos archivos. Entonces, si Oscar, a través de la pantalla verde de 5250, ejecuta un programa CL, RPG o COBOL, ya sea por un RP o creado por nosotros, hay una autorización adicional que se comprueba a partir de estos objetos o a estos archivos del IFS. Y esta autorización adicional son los menús de usuario, los típicos menús de las aplicaciones, la seguridad propia de las aplicaciones, de forma que yo en un archivo físico puedo definir que Oscar está autorizado, pues que sea, a ver facturas pero no a modificarlas, es una seguridad adicional pero a nivel de usuario dentro del propio RP y luego la restricción de mandatos, de línea de mandatos, que esto se define a nivel de perfil de usuario si Oscar está autorizado a acceder y ejecutar cosas desde la línea de mandatos. Con estas tres opciones junto con la seguridad a nivel objeto, hasta hace varios años teníamos suficiente para controlar qué podía o qué no podía hacer Oscar. Pero la historia ha cambiado hace los últimos 15-20 años con la entrada y con la creación de cada vez más servicios de red proporcionados por TCP y P en el IBMI. En este caso, en el segundo ejemplo, podemos ver que el mismo Oscar con su mismo perfil de usuario y su misma contraseña desde su mismo PC o desde su mismo portátil, esta vez no utilizando pantalla verde sino FTP, SQL, ODBC, JBC y hay otros muchos más servicios que no hemos puesto aquí. Como decía, con el mismo usuario con la misma contraseña accediendo al mismo IP, o sea, al mismo IBMI, si Oscar estaba autorizado a leer el archivo de clientes desde pantalla verde, Oscar puede descargarse enterito el archivo de clientes a su PC, copiarlo en un pendrive. El problema de esto es que no solamente Oscar está autorizado esto, sino que tampoco queda registrado en ningún sitio. Para eso IBM se dio cuenta de que esto era un agujero tremendo de seguridad y creo de los exit points. Lo que estamos viendo en este caso es FTP, SQL sin conectar a un exit point. En el tercer caso, por poner un ejemplo que veremos a continuación, el servicio NetServer, que es el servicio Windows con el protocolo SMB, lo vamos a conectar a un exit point o sea, el exit point lo vamos a conectar a un exit program. ¿Qué es esto? El sistema operativo provee unos 30 o 40 exit points, pero por defecto están desconectados, están vacíos. No está enlazado, no está conectado un programa de salida, un exit program que se dispara cuando hay una solicitud. En este caso, en el NetServer sí que tenemos conectado el exit point de NetServer, lo conectamos a un programa que en este caso, por ejemplo, le hemos llamado EPNetS01, exit point NetServer01, que es un programa que puede estar escrito en ENCOBOL, en RPG, en CE, en CL incluso, no hay problema. Lo que ocurre es que cuando Oscar, a través del explorador de Windows, intenta acceder al mismo archivo de clientes, salta el programa este escrito por nosotros o por una utilidad de terceros, en este caso, exit point manager y le pasa al programa el perfil de usuario que está intentando acceder, el origen IP de la conexión, el servicio usado en este caso en NetServer, la función, puede ser que sea cambiar nombre, crear archivo, renombrar archivo, eliminarlo, copiarlo, hay muchas funciones que se pueden utilizar en este caso en NetServer y los parámetros, también nos pasa, como parámetro de entrada nos pasa, contra qué objeto, contra qué directorio, contra qué archivo intenta hacer algo Oscar desde NetServer y ahí es cuando podemos decidir nosotros, según nuestro programa y la configuración de seguridad adicional, qué hacer con esta solicitud de Oscar desde su PC. Si das intro, nosotros podemos decidir que Oscar sí que está autorizado por ejemplo a descargarse el archivo de clientes, por lo tanto la flecha verde le devuelve el exit program, le devuelve al exit point un ok, Oscar está autorizado y entonces lo que hace el sistema operativo es tira para abajo, comprueba la seguridad de nivel de objeto y efectivamente el archivo de clientes o el Ventas 2021 PDF se lo envía a la carpeta si lo está abriendo pues un PDF y a través del Acrobat Reader Oscar puede ver en su PC ese PDF o puede ser que no, que yo que sé que Marta no esté autorizada y entonces lo que ocurre es la flecha roja. Nosotros hemos dicho que Marta sí que puede ver o sí que puede crear archivos en el IFS o en un directorio perdona, en una biblioteca pero no puede descargarse los clientes o las facturas Marta desde fuera si no lo hace con pantalla verde o con FTP es absolutamente configurable. Lo positivo es que es muy muy potente los exit points es muy potente es muy configurable se pueden hacer verdaderas virguerías se puede configurar es muy flexible en la configuración la mala noticia es que es muy complejo es realmente muy complejo y hay que saber cómo funciona porque incluso algunos exit points vienen con punteros de sistema es bastante complejo entonces lo que se han creado es soluciones de tercero en este caso les estamos presentando Exit Point Manager que es un manejador de todos los exit points que hay en el sistema operativo para ayudar a configurar esta autorización permisos adicionales al de sistema operativo de seguridad a nivel de objeto perfecto siguiente en este caso por ejemplo utilizando Exit Point Manager tenemos la carpeta Carlos aquí lo vemos a la izquierda hay cuatro hay seis archivos y lo que queremos por ejemplo Carlos podemos decirle que está autorizado a crear a crear archivos está autorizado a eliminar archivos pero por ejemplo no queremos que renombre archivos entonces podemos llegar a ese nivel de detalle para que Carlos pueda hacer ciertas funciones o no incluso en desde diferentes IPs incluso en diferentes directores es completamente personalizable según las necesidades de cada empresa en este caso como decía al usuario Zenulti que es el mío hemos hecho un rejec de por ejemplo de allocate de cambiar de crear de eliminar de mover de open perdón de rejec también lo tenemos desautorizado y solo tenemos autorizado con la autorización de OS400 el listar el listar el contenido de la carpeta y el open stream file o sea abrirlo para consultar pero en este caso el usuario Zenulti desde la red con el explorador de Windows solamente podrá listar el contenido de las carpetas del IFS y abrirlo pero ni modificarlo ni eliminarlo ni crear ni nada más entonces es una seguridad adicional aparte de la propia del sistema operativo siguiente entonces como decía bueno es el producto este que se llama Exit Point Manager hoy es un es un webinar enfocado a IFS pero que sepan que no solamente protege el IFS sino también bibliotecas y archivos nativos programas nativos lo pueden proteger con el Exit Point Manager tiene dos vertientes es toda la seguridad adicional que le podemos aportar al IFS para que no haya fugas de información o modificaciones no autorizadas desde el exterior a archivos tanto del IFS como de objetos en bibliotecas siguiente bien el segundo punto que quisiéramos focalizar hoy que es muy importante es el famoso problema de los virus en el IFS siguiente es importante tener claro una cosa en la izquierda ustedes creo que es un B30 un B40 yo empecé a trabajar en una máquina de estas con un un Bigfoot de estos que le llamo yo enorme de color blanco era todo físico no había prácticamente TCP era todo era token ring o twin axial ahí no metías un virus vamos ni rogándolo no existían prácticamente mails ni FTP ni nada y era una caja blanca como pone aquí abajo hermética que solo ejecutaba el programa RPG COBOL ahora ha cambiado mucho la historia la parte derecha le sonará esto está todo virtualizado está todo enracado ha pasado de blanco a color negro y no solamente esto sino que permite un montón de conexiones diferentes a protocoles diferentes y no solamente conexiones diferentes del exterior con diferentes protocolos sino que además el propio IMI es capaz con la CPU Power de ejecutar un montón de programas diferentes que ya no son RPG y COBOL sino como veremos en la de aquí dos slides diferentes programas nativamente en el IFS siguiente ¿Pero es nativo para IMI? Sí, sí ¿Hola? ¿Me oyes? Sí, hubo un pero quizás fui yo se me corta a veces lo siento se me corta a veces debe ser la VPN la mala calidad bueno continúe en cualquier caso espero que el último lo hayan oído estos son dos ejemplos de antivirus de virus en la izquierda y ransomware en la derecha detectados por clientes nuestros que tenían instalado el antivirus en este caso creo que la izquierda era una demo y en la derecha era una prueba de concepto o algo así pero bueno el hecho es que detectaron virus y programas ransomware en el IFS los detectaron a tiempo y gracias a la herramienta pues pudieron aislarlos identificar donde estaba la infección y aislarla y eliminarla del IFS para dejarlo limpito siguiente por favor y algo importante a entender es lo siguiente que es que como decía antes los virus de toda la vida tenemos el concepto de que es un virus.exe un pdf un xls son los típicos virus que solamente pueden afectar a Windows algunas veces Linux pero principalmente el 99% a máquinas que se ejecuten en Windows entonces una máquina con Windows infectada a través de las carpetas compartidas y más si hacemos un net use de una unidad y mapeamos unidad obviamente ese Windows puede ver esa unidad y puede replicarse ese virus en el IFS para que otro equipo de la red otro compañero nuestro pues agarre el virus sin querer y se convierta en una infección se propague la infección pero más importante es el segundo tipo de amenaza que pueden ocurrir que es ya no solamente virus que se pueden ejecutar en Windows sino virus que se pueden ejecutar por la propia CPU Power del IBMI ¿por qué? porque con PASE con lo que hablaba antes Amneris del PASE ahora se pueden ejecutar clases Java PHP Python QShell y muchas más que aquí no aparecen y eso sí eso sí que ya lo está ejecutando directamente la CPU del IBMI por lo tanto el desastre puede ser monumental porque es la propia CPU que es que no sabe que eso es un virus y la clase Java puede hacer una auténtica bueno destrozos y ya directamente como se ejecuta en la CPU tiene autorización nativa para acceder a archivos de clientes productos, facturas lo que quiera puede borrar archivos moverlos cualquier cosa incluso también además obviamente en el propio IFS otros archivos de IFS entonces el antivirus que le estamos proponiendo esta solución de antivirus que tenemos ataca estos dos tipos de virus los virus que solamente afectan Windows y virus que pueden llegar a ejecutarse en el IBMI por la propia CPU del IBMI siguiente por favor este es el menú principal del antivirus no entraremos en el detalle vamos a ir avanzando más rápidamente aquí lo que vamos a definir es que queremos que el antivirus los escudos activar los escudos de protección en tiempo real para que el antivirus detecte cuando algún acceso desde el exterior intenta introducir un virus en nuestro sistema en este caso si le pusiésemos asterisco known no queremos activar estos escudos en tiempo real lo mismo que en Windows que el antivirus de todo el mundo puede botón de la derecha desactivar el Windows de cualquier antivirus que tengamos en Windows podemos desactivarlo esto es lo mismo le ponemos asterisco known y entonces el antivirus no analiza cada interacción o cada creación de archivo o modificación de archivo que se produce en el IFS en este caso le ponemos open close para que el antivirus nativo del IBMI o Vertecantivirus analice que es lo que está ocurriendo en el IFS y cuando se crea un archivo en el IFS analice su contenido para ver que no se ha creado un virus siguiente en el 1 arriba a la izquierda en el punto 1 vemos un directorio del IFS AVTSDIR1 hay un archivo txt plano un archivo que nada no contiene nada no tiene virus pero lo que hacemos en el punto 2 es botón de la derecha crear nuevo archivo lo creamos con 0 bytes y le ponemos acar virus xls en el punto 3 lo abrimos con el bloc de notas y le enganchamos la cadena estándar de acar.org que es una cadena estándar a nivel mundial que se utiliza que se creó hace unos 18 19 años me parece para poder utilizar una cadena como decía estándar con la cual cualquier antivirus del mundo tendría que reaccionar saltar detectar como si fuese un virus porque hasta entonces en el año 1995 2000 si alguien te decía he instalado un antivirus y está funcionando le puedes decir bueno demuéstrame que está funcionando y lo que te decías no no está funcionando vale quiero que me lo demuestres en este caso hubo una organización europea la es de european no sé no recuerdo las iniciales pero la es de european creó una cadena estándar a la cual todos los antivirus tienen que reaccionar y detectarlo como un virus acar que no es un virus simplemente es como una una forma de detectar que es virus como decía le enganchamos la cadena acar salimos del notepad del bloc de notas grabando y si refrescamos en el punto 4 el directorio ese archivo que antes estaba ahora ya no está si vamos a la siguiente pantalla debido a que habíamos activado los escudos de protección en tiempo real a las milésimas de segundo que este trabajo desde red ha intentado meter un virus el antivirus ha saltado ha detectado que estaba infectado con el ACAR test file y no solamente nos lo indica en una cola de mensajes que podemos monitorizar pero luego enviar a nuestro programa SIEM o replicar en la CUSIS OPER o enviar un email nativamente desde el sistema operativo sino que además lo hemos puesto en cuarentena de forma que si antes venía de AVT SDIR 1 ahora lo hemos movido al directorio de cuarentena de forma que el cuarentena del directorio de cuarentena no está compartido en la red de forma que es imposible que alguien quede infectado no solamente esto sino que si vamos a la siguiente pantalla si utilizamos el work link del que antes mencionaba AMNE utilizamos la opción 8 vemos que internamente en scan status pone failure o sea que ha fallado el escaneo esto es una función ya directamente nativa del propio IBM o sea dentro de la cabecera de todos los archivos del IFS hay un sitio hay un switch en el cual dice si ese archivo tiene o no tiene virus o sea de ahí la gran importancia que tiene para el propio IBM saber si un archivo del IFS tiene virus o no virus en la segunda línea aquí abajo vemos que tiene failure o sea object scanning significa que este objeto tiene que ser escaneado cuando se ha creado o modificado esto viene del mandato que antes comentaba AMNE de la creación de directorios que nos decía si la creación de nuevos archivos se tienen que escanear de virus pues aquí lo estamos viendo en este caso el directorio tenía definido que si se crea un archivo en ese directorio hay que escanear que no tenga virus es la opción yes y failure como decía es que nuestro antivirus ha detectado que tiene un virus y lo ha marcado en la cabecera para que no se pueda hacer absolutamente nada con este archivo siguiente si intentamos hacer la opción 5 es el propio sistema operativo y ya no interviene el antivirus nuestro es el propio sistema operativo que se niega a mostrarte el contenido del virus del archivo podemos hacer la opción 4 obviamente no sé si la opción 11 creo que sí o se puede creo que se puede mover a otro directorio no importa pero no nos deja creo que sí la opción 5 no nos lo visualiza lástima que no tengo aquí el F1 del mensaje de abajo pero es un CPF o sea ya es el propio sistema operativo que te dice no, no aquí no entras si intentamos acceder a este archivo desde NetServer desde FTP desde cualquier servicio se va a negar o sea el propio sistema operativo te dice no, esto no esto es un virus y no puedes replicarte no lo puedes copiar a otro sitio lo normal es darle a la opción 4 y eliminarlo siguiente no solamente podemos activar los escudos en tiempo real para todo el IFS o ciertos directorios que tenemos compartidos hacia la red sino que también si nos interesa esto sobre todo lo hacemos en las pruebas de concepto en clientes donde estamos instalando el producto cuando lo instalamos en un sistema de test o en el sistema de producción lo primero que hacemos es lanzar una tarea por la noche para escanear todo el IFS enterito para saber si hay alguna amenaza que no se sabía entonces tenemos un proceso en este caso en esta pantalla lo veremos en interactivo pero normalmente se define una tarea con los directorios y se lanza a las 12 de la noche y bueno pues está tres, cuatro, cinco horas las que haga falta escaneando los cientos de miles de directorios en este caso lo he ejecutado en interactivo el directorio solo contenía seis archivos de los cuales como podemos ver ha procesado seis archivos cinco estaban infectados y uno estaba ok de forma que no tenía virus y arriba nos indica cuáles son los archivos que tenían virus obviamente es el ACAR no me atrevo a meter un virus real obviamente utilizo el ACAR para hacer las pruebas pero obviamente salta igual importante recalcar que la creación de este antivirus se remonta al año 2014 cuando IBM añadió el exit point para el IFS no creo el antivirus pero IBM se puso en contacto con una empresa que es Byteware y crearon conjuntamente el primer antivirus para IBM ya en el 2014 o sea ya tiene este antivirus ya tiene 18 años de vida y es totalmente promocionado en IBM y la propia IBM en muchos sitios lo tiene instalado para proteger sus sistemas este es un pequeño resumen a la izquierda sin PowerTech Antivirus se puede propagar infecciones obviamente no se controla y a la derecha con PowerTech Antivirus se controlan dos tipos de infecciones las de virus que pueden afectar a sistemas Windows y ser culpabilizar al IBM y de ser el culpable de esparcir un virus o proteger de que no se ejecute nada con la CPU del Power nativamente en el antivirus siguiente bien y ahora algo bastante importante bastante en boga y que no sé si afortunadamente o desafortunadamente yo diría desafortunadamente he tenido que vivir hace 15 días ahora os lo explicaré ahora os lo explico en la versión que presentamos el mes pasado en marzo hemos estado desarrollando desarrollando en Estados Unidos el equipo de desarrollo de los laboratorios una nueva funcionalidad añadida a nuestro antivirus que se instala en la misma biblioteca del antivirus que es una funcional añadida para proteger de ransomware un ransomware es un programa ejecutable normalmente se ejecuta en plataformas Windows o sea en plataformas x86 está codificado para normalmente listar todos los servicios o NAS que se llaman NAS accesibles desde un Windows Server desde un Windows 10 o cualquier tipo de sistema operativo perdón y encriptar todo el contenido del IFS para luego obviamente pedir un rescate en bitcoins entonces lo que hemos hecho nosotros es durante los últimos 8 o 9 meses hemos hecho una importante inversión para desarrollar un añadido a nuestro antivirus que ya no solamente detecta virus en el IFS sino detecta comportamientos exteriores de algún programa que está tratando o está empezando a encriptar masivamente archivos en el IFS esto está ocurriendo esto ha ocurrido está ocurriendo en empresas por toda Europa por todo el mundo hace tiempo ocurrió creo que en Damm me parece en Media Market también estuvieron varias dos o tres semanas también hace meses cerrados porque también les afectó el ransomware en definitiva un ransomware a pesar de que creemos de que no puede afectar al IBMI no es cierto y hace 15 días ahora les enseñaré una pantalla muy interesante puede afectar perfectamente el IBMI y montar un pequeño desastre siguiente pantalla bien entonces esta nueva funcionalidad de anti-ransomware ¿cómo funciona? tiene lo podemos activar o desactivar obviamente también va con exit points o sea hay un exit point en el sistema operativo que define el uso del net server ahí le conectamos un programa hecho por nosotros y ese programa con unos algoritmos unos algoritmos determinados y una sensibilidad llegamos a determinar si un archivo la modificación de un archivo en el IFS es algo que es correcto que es algo habitual o simplemente ha estado renombrando y codificando normalmente con encriptación AES256 archivos del IFS la sensibilidad que vemos abajo son unos números hay un documento PDF interno bueno se puede compartir con los clientes que explica en qué sirve la sensibilidad pero al fin y al cabo es cómo de sensible es el anti-ransomware para detectar cuando alguien algo está pasando eso depende de la cantidad de archivos que se han renombrado de la extensión del tipo de contenido posterior si es un tipo de contenido binario que no tiene si es un archivo TXT y nuestro antivirus detecta que ahí eso no es TXT porque eso es una codificación AES por lo tanto no es TXT no hay dos palabras del alfabeto español una detrás de otra eso es imposible que sea un TXT sabe que está encriptando y sobre todo la velocidad en lo que ocurre no es lo mismo encriptar un archivo ahora y encriptar el siguiente archivo dentro del directorio de aquí cinco minutos que hacerlo al cabo de dos décimas de segundo eso también nuestro algoritmo lo tiene en cuenta y en base a esta sensibilidad es capaz de detectar muy tempranamente que un proceso desde el exterior está encriptando o intentando encriptar masivamente nuestro IPS siguiente acá creo Carlos que nos jugó una mala pasada el traductor que nos puso archivos chivato no he sido yo he sido yo porque como te reíste con lo de Canary el otro día el otro día te reíste con lo de Canary Files dije voy a ponerle chivato porque así la AMNELSER no se ríe otra vez lo voy a explicar pero que es chivato no sé ah chivato es un chivato en España es alguien que se que se chiva o sea oye esto de aquí es un chivato no sé curioso no sé cómo explicarlo ahora pero bueno un chivato es alguien que no no un chivato es por ejemplo el chivato de la clase en la universidad o en el colegio es alguien que le dice a otro alguien que ha roto algo alguien que ha robado a alguien un chivato se llama en España un soplón así un soplón exacto un soplón bueno aquí yo le puse chivato sin comunicártelo aquí ponía archivos canario porque en Inglaterra en los en Estados Unidos y en Inglaterra en la lengua inglesa se utiliza canary files por el hecho de que habían minas en las cuales se utilizaban canarios los metían en jaulas y entraban a minas no sé si eran milas de qué tipo de carbono de qué para cuando el canario dentro de la jaula se caía es que había gas y obviamente tenían que salir todos corriendo entonces de alguna manera es un chivato son archivos chivatos que colocamos en directorios para conocer cuando estaba ocurriendo algo ahora lo explico en cualquier caso empiezo por la primera la primera pantalla podemos definir determinados directorios donde queremos que nuestra solución de anti-ransomware no detecte o no salte no hace falta en este caso le ponemos no check y exclude yes de forma que a pesar de que se encripten masivamente cosas en el directorio no check del IFS no pasa nada le hemos autorizado previamente a que esto puede ocurrir perdón en la segunda pantalla podemos ver al usuario cnolting el cual actualmente no está bloqueado pero si antes era creo que 20 y 80 ahora le ponemos 10 y 50 en los threshold en la sensibilidad y la segunda línea que esto es importante esta solución de anti-ransomware es capaz de detectar cuando un usuario una conexión desde el exterior está encriptando y lo que hace es lo mete en esta lista que en este caso sería una blacklist lo pone en una lista negra y el usuario ocupe gmr este es el típico caso que el usuario ocupe gmr ha sido hoy hace una hora o hace dos días o cuando sea intentó encriptar masivamente archivos desde el exterior desde utilizando el net server el protocolo smb entonces lo que hace nuestra solución de antivirus y anti-ransomware en este caso es añadirlo en esta blacklist para que ese perfil de usuario no pueda seguir encriptando y en la última línea que es decir los chivatos los canary files lo mismo hay muchos ransomware que lo que hacen es listan el contenido de un directorio y lo que hacen es empiezan desde la A hasta la Z e encriptan todo entonces si nosotros le ponemos AA file txt y le decimos que eso es un canary file lo que va a hacer es que cualquier acción que ocurra contra ese archivo cualquiera sea abrir renombrar eliminar automáticamente va a bloquear el usuario ¿por qué? porque ya ese tipo de archivo ya lo ponemos como una pista como un chivato para que no pueda para que ese usuario que está intentando hacer esa acción ya lo bloqueemos inmediatamente o sea para que no pueda conseguir bloquear ni un solo archivo obviamente estas tres opciones son opcionales podemos instalar la aplicación poner la sensibilidad y no poner nada ni en el primero ni en el segundo ni en el tercero la aplicación va a funcionar pero con parámetros automáticos pero si queremos podemos complementarla o mejorarla siguiente pantalla esto es un ejemplo que tenemos nosotros en la parte izquierda obviamente sin protección alguien que está aquí podemos ver en la segunda línea ponemos ransomware.bat la unidad I está mapeada a un subdirectorio del IFS lanzamos un programa ransomware.bat que en este caso es un VAT que encripta con algoritmo AES256 un montón de archivos si tenemos desactivada la protección adicional esta de por TEC antivirus lo encripta todo en apenas pocos segundos depende del potencial de la CPU y de la conexión pero en la parte derecha si activamos la protección anti ransomware lo que ocurre es que en el primero o segundo archivo obviamente logra encriptarlo pero el tercero ya le dice no, por aquí no pasas o sea has encriptado dos archivos el contenido está en binario el tercero ya no te lo deja encriptar lo pone en la lista negra por lo tanto evita una encriptación masiva de archivos como pone abajo bloquea el usuario utilizado durante el ataque si este ha sido Carlos ha bloqueado el usuario Carlos ojo ha bloqueado el usuario Carlos para NetServer pero el usuario Carlos si está en pantalla verde o utiliza SQL puede seguir funcionando no deshabilita el perfil usuario sino que deshabilita ese usuario en ese en este protocolo o en ese servicio del exit point y importante avisa de la incidencia en una cola de mensajes para darnos cuenta al cabo de pocos segundos de que algo ha ocurrido que ha habido un intento de encriptación masiva de nuestro IPS y esto esto es esto lo he tenido que vivir yo hace fue el día 10 hace 16 días a un cliente en en Inglaterra no puedo decir el nombre obviamente pero bueno resulta que un un ransomware ruso aquí lo podemos ver en la parte derecha acabado en mail.ru bueno había un ransomware ruso que no saben no saben cómo les entró dentro de de la red se colocó en un Windows Server el antivirus que tienen para sus máquinas Windows Server no lo detectó como algo peligroso y el fin de semana porque al parecer y esto es muy curioso los ransomware cuando se activan se activan sábado y domingo porque si se activan a las 11 de la mañana de un martes todo el mundo se va a dar cuenta pero si se activan a las 3 de la madrugada de un sábado igual no te das cuenta hasta el lunes bueno se pasó todo el fin de semana encriptando prácticamente todo el IFS por suerte por suerte el cliente no tenía la carpeta root la carpeta root compartida tenía un montón de carpetas pero no la root de forma que no consiguió encriptar ni la Q OpenSys ni la Q IBM de forma que no afectó al sistema operativo pero sí a todo el resto de archivos y de configuraciones y de bueno es un cliente que utiliza mucho el IFS un auténtico desastre incluso cuando hablé con ellos en Inglaterra el lunes me habían dicho que físicamente el director de informática había ido desconectando el cable Ethernet de detrás del rack que conecta al suelo o sea fue una locura tuve que instalar el antivirus a través de la consola bueno fue una odisea lanzamos el antivirus esa misma noche y en el IFS detectó archivos con virus de hacía mucho tiempo muchos años que ni lo sabían que tenían virus no les había afectado pero lo tenían ahí y bueno y ahora ya están al 95% 90% ya está otra vez activo pero aún no se han recuperado y están intentando recuperar cosas que habían perdido en el IFS o sea esto ocurrió ya les digo el día 10 de el domingo 10 de abril hace 15 días por suerte bueno han instalado el antivirus activamos la presión ransomware y si no llegamos a activar la presión ransomware el cliente no se atrevía es que no se atrevía a volverlo a conectar a la red porque no sabía si ese ransomware estaba en otra máquina Windows Server por lo tanto podía volver a ocurrir otra vez o sea estaba realmente histérico el pobre y bueno acá se ve perdón Carlos acá se ve la importancia no solo de controlar virus sino la actividad de un ransomware porque acá la falla entre comillas uno podría decir fue el antivirus del entorno Windows que quizás o no tenía la base de firmas actualizada o quizás era un virus del día cero que todavía no está informado oficialmente y cómo no protegerte de la actividad del ransomware es un complemento excelente claro es que tenemos tenemos una IPMI en la cual hemos hecho una inversión importantísima donde tiene la información más importante pero la seguridad de nuestro sistema principal donde está todo todo nuestro core del negocio está supeditada a que el resto de sistemas alrededor estén seguros nada más que haya un solo sistema en la red que no esté seguro y ese sistema tiene acceso al IPMI el desastre está servido o sea estamos supeditando la seguridad del sistema es importante a que los 180 Windows Server o todo todos estén asegurados no puede ser en mi opinión no puede ser el IPMI se tiene que proteger a sí mismo exacto y de alguna manera este es el resumen de la funcionalidad no solamente antivirus sino anti ransomware de como les digo presentada hace hace un mes como novedad mundial que todos nuestros clientes ya están que tienen el antivirus y ya lo están instalando para protegerse adicionalmente del ransomware siguiente bueno y acá para ir cerrando antes de seguir les cuento que en el chat ya pusieron que chivato es alcahuete buchón soplón ya nos dieron me dieron información gracias gracias entonces lo que recorrimos en este webinar fueron dos soluciones de Help Systems PowerTech Exit Point Manager y PowerTech Antivirus con sus dos funcionalidades de antivirus y de antirrancional en realidad para proteger y gestionar el IFS tenemos más soluciones ¿no? tenemos Robot HA que les puede ayudar si necesitan replicar en tiempo real para alta disponibilidad incluyendo el IFS Robot Save nuestra herramienta para automatizar todo lo que es backups y salvado y restauración incluyendo el IFS Robot Space para gestión de espacio en disco ¿sí? incluyendo el IFS y acá qué importante ¿no? porque bueno también el tema del espacio del IFS ustedes lo habían ya puesto entre los retos que habían puesto en el polling del principio pero es un tema importante bueno tenemos soluciones para eso PowerTech Encryption para cifrado de datos en reposo incluyendo el IFS Go Anywhere para transferencia segura de archivos incluyendo archivos que vayan y vengan desde el IFS hacia otras plataformas o sea tenemos muchas soluciones hoy Carlos y yo hicimos foco en estos dos primeros que siempre decimos que es como el kit de inicio ¿no? cuando a veces los clientes nos plantean bueno quiero ajustar mi seguridad estoy en un ambiente quizás que con poca madurez y tengo que empezar a cerrar el tema de la seguridad bueno este es como el kit de base Exit Point Manager y Antivirus más todo lo que puedan sumar les ofrecemos de manera gratuita si quieren la posibilidad de hacer en los equipos de ustedes un Security Scan que es una revisión donde comprobamos en su IBMI algunas métricas de seguridad para ayudarlos también a evaluar qué tan ajustados está la seguridad del IBMI respecto de las buenas prácticas respecto de las normativas y lo que piden verificamos ahí si tienen un motor de antivirus o no instalado y cómo están los valores del sistema para eventualmente poner un motor de antivirus así que esta actividad es gratuita de hecho ahora hacia el final más cerrando el webinar vamos a dejarles la posibilidad de que lo soliciten ténganlo en cuenta es una actividad no intrusiva la hacemos en 5 minutitos y después generalmente coordinamos una charla conmigo o con Carlos para revisar los resultados y compartir algunas ideas así que bueno en resumen de todo lo que hablamos en esta hora de hoy el IFS les va a permitir guardar muchos tipos de datos ya no solo nativos del IBMI sino mucho más podés manejar el IFS desde la red o desde dentro del IBMI todo lo que es la actividad en el IFS puede ser auditada puede ser supervisada puede ser condicionada y controlada podés hacer copias de seguridad podés protegerlo con seguridad de objetos o de una manera más extendida como vimos hoy podés registrarlo por diario algo que quizás no conversamos pero lo dejo ahí como para que sepan que también la auditoría nativa rige en el IFS y lo que vimos con nuestras soluciones es que podés asegurarlo de los accesos externos con Exit Point Manager resguardarlo de virus y de ransomware como vimos con PowerTech Antivirus y también podés gestionar el espacio en disco podés replicarlo podés cifrarlo salvarlo restaurarlo enviar y transmitir información de forma segura o sea tenemos una batería un catálogo de soluciones que pueden ayudar mucho en todo lo que es la gestión del IFS así que acá por eso les voy a dejar abierta la posibilidad de si quieren que los ayudemos de alguna manera con algunos temas diferentes sí ahí les dejo abierta la encuesta para que nos puedan responder sí y mientras responden y ya vamos cerrando acá hay dos preguntas que sí me gustaría responder más allá de que algunas otras más respecto de performance nos preguntan ¿qué pasa con la performance y la CPU? en el antivirus y en Exit Point Manager yo contesto Exit Point Manager y vos Carlos aparte del antivirus perfecto cuando uno habla de Exit si estoy poniendo un Exit Program que se va a disparar cada vez que haya una petición claro, uno lo primero que piensa es uy, más consumo de recursos ¿no? hay una invocación a un programa que antes no existía sí, es verdad y acá me engancho con lo que decía Carlos si es un programa que yo escribo con mis recursos es probable que no sea súper eficiente o tengo que ser un gran especialista para escribir un programa con tal eficiencia que no impacte en la performance nuestra solución Exit Point Manager es una solución que ya tiene muchísimos años en el mercado y les puedo asegurar que algo que trabajamos muchísimo release a release es mejorar el eventual impacto en performance así que tranquilos con eso y es algo a lo cual siempre le echamos un ojo y tenemos muchísimos clientes con el producto instalado y la verdad que no pasa a ser un problema y siempre es algo que sí estamos atentos a revisar en las implementaciones y con respecto al antivirus Carlos con respecto al antivirus es muy sencillo primero hablo del antivirus y luego del ransomware el antivirus lo que hace es es el propio sistema operativo el que lleva en el header en la cabecera de todos los archivos sabe si se tiene que escanear el archivo sabe cuándo se ha escaneado el archivo sabe el resultado del escaneo y sabe la firma de virus que se utilizó durante el escaneo entonces en base a estas cuatro cosas es el propio sistema operativo el que decide si llama o no llama al exit point en este caso de fuerte antivirus si llama a nuestro antivirus obviamente nuestro antivirus utiliza algunos ciclos de CPU algunos milisegundos de CPU para comprobar si ese archivo tiene virus pero piensen en esto cuando se crea un archivo en el IF es un archivo PDF un CSV obviamente la primera vez que se crea el archivo se tiene que escanear si ese archivo tiene virus nuestro antivirus salta se dispara lo escanea pero guarda en la cabecera del archivo guarda que ese archivo se escanea en tal fecha con esa fecha de modificación del archivo con esa firma de virus el resultado fue ok de forma que si al cabo de tres horas al cabo de tres días alguien desde la red intenta descargarse ese archivo de ese PDF no se vuelve a escanear porque es el propio sistema operativo el que sabe que con la misma firma de virus con esa firma de virus aunque haya cambiado el archivo no ha cambiado si el archivo no ha cambiado y no tenía virus ayer no tenía hoy tampoco virus entonces está muy optimizado y en cuanto al ransomware también hay una cierta afectación de consumo en pruebas internas en laboratorio hemos más o menos estipulado que es un entre un en sistemas muy muy agresivos donde utilizan muchísimo net server es entre un 1,5 y un 2,5% de CPU en sistemas más livianitos donde no se utiliza tanto el IFS puede ser un 0,6 un 0,4 o sea no está impactado además piensen que muchas de nuestras utilidades ya ni siquiera las programamos en CL y en RPG sino ya están escritas en C con punteros optimizado con user space para que consuma el mínimo posible bueno queremos agradecerles muchísimo el tiempo que nos han dedicado en este webinar les recuerdo que van a recibir la grabación del evento el material que les compartimos han quedado algunas preguntas por ahí escritas que contestaremos offline y bueno muchísimas gracias y hasta nuestro próximo evento muchas gracias chau Carlos chau a todos chau gracias